TELESUR Alrededor de América Latina y el mundo, TELESUR se ha dado a la tarea de construir espacios de comunicación para fortalecer y promover la integración de los pueblos, propiciando la igualdad, el respeto por los derechos humanos y la justicia social. Con la más intensa red de corresponsales del continente y un amplio equipo de profesionales del periodismo, TELESUR refleja la unidad de nuestros pueblos. Facilitamos la democratización de la información como un derecho irrenunciable. TELESUR, nuestro norte es el sur.